Contra cara la del fútbol este fin de semana, con una noticia, Fer, dolorosa por todos los ángulos, ¿no? Sí, sorpresiva, insólita, inesperada, se quitó la vida, Santiago El Morro García, el ex delantero, el ex número 9 de Godoy Cruz de Mendoza, compasado por Nacional. Dineros con las habilidades de otras personas. En esta pandemia no pudimos cruzar nunca, ni a Buenos Aires, ni llegar a Mendoza. La hija tampoco. Y mi hijo fue una gran persona, yo sé que fue una gran persona. Fue un tipo humilde, pero capaz que la equivocación que tuvo fue no casarse con la gente que es corrupta, que no tiene códigos y que no sabe lo que es la vida honesta. El fútbol es un deporte precioso y que a mi hijo lo hizo soñar mucho, le dio muchas alegrías y le dio muchos amigos en el mundo que lo lloran, que lo van a extrañar y que saben lo que él era. Un beso grande para su mamá y fundamentalmente también para su hija. Ya estaremos desarrollando. La mamá denuncia fuertemente a los dirigentes de Godoy Cruz de Mendoza. Y este tema que está arriba de la mesa sobre la muy poca contención que tienen no solo los jugadores profesionales, sino también aquellos que están en divisiones infantiles, en la fama, el dinero, no poder llegar a primera. Y las repercusiones, no solo del fútbol, pero puntualmente tomamos algunas, como la de Sebastián Domínguez, exjugador. El futbolista profesional es admirado generalmente. Mucho dinero en poco tiempo, mucho reconocimiento en poco tiempo, mucho poder en poco tiempo, mucho de todo y a veces todo de nada. El morro no le encontró la vuelta y se quitó la vida, inmerso en una profunda depresión. Esto también lo distingue Seba Domínguez en uno de sus posteos. Lamento mucho tu partida. Sin conocerte me duele a mí también. Un formador que ha estado cerca de Diego, por ejemplo, de la selección argentina y de tantos equipos, preparador físico Fernando Signorini. Tendremos que hacernos cargo de este ambiente tóxico y nefasto todos. Todos futbolistas, periodistas, dirigentes, agentes, público, hinchas, educar y preparar futbolistas para la vida y todo lo que eso implica. No para el domingo o la etapa del lunes, siendo la figura o marcando el gol del Clásico. Tantos excompañeros, Juan Cruz Comar, con el corazón roto, prefiero recordarlo siempre, con una sonrisa como el emblema e ídolo que fue. Y por otro lado, atención que se viene un tema importante dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy, luego de la tragedia, decir que hace falta acompañamiento para los futbolistas y mañana olvidarlo. Acá, atención, necesitamos áreas profesionales de psicología en todos los clubes y para todas las edades. No solo para un jugador profesional, sino también para aquellos chicos que comienzan su carrera y, como tantísimos otros, no llegan a jugar en primera división. Ni más ni menos. Ojalá el fútbol tome nota, ¿no? Porque estas son horas donde todo el mundo ha elevado la voz. Ojalá se tome nota y se atienda. La muerte del querido Morro ya es irreversible, pero no la de otras patologías similares. Un montón de pibes y de profesionales que viven este tremendo dolor que no es atendido por un negocio millonario que, como siempre dicen los futbolistas, se corta en ellos, que son, ni más ni menos, junto a la pelota, lo único es importante. Y la verdad, nuestras condolencias a su mamá, que habló con tanta tristeza, con tanto dolor. Sí, los restos ya están en Uruguay, han llegado hace minutos. Gracias.